Te involucraste con él, pero todo tiene su final. No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex. Permíteme, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando, quien te ha suplido. Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, que ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz. Y muere de celos y de rabia, y al cabo que no sabes dónde soy. Solo la industria salsera, lo creador es el sonido. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando, quien te ha suplido. Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz. Y muere de celos y de rabia, y al cabo que no sabes dónde soy. Que diablos quieres, que parte del no me entiendes. Vete con quien te dé la gana, que ya de ti no quiero nada. Te está escuchando, quien te ha suplido. Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz. Y muere de celos y de rabia, y al cabo que no sabes dónde soy. Y me dejaras como si nada.